Yo soy Cristina Cabib, soy hermana de desaparecidos y mi pañuelo está porque yo marché con las madres desde el primer momento que se formó la organización Madres de Plaza de Mayo. Marché con mi vieja desde el primer momento. Mi hermano desaparece el 11 de noviembre del 76, lo vienen a buscar fuerzas conjuntas del ejército y en realidad, bueno, se lo llevaron una madrugada, esa madrugada a la una de la mañana y se lo tragó la tierra. Soy Elvira Sánchez, hermana de Miguel Venancio Sánchez, joven de 25 años que desapareció durante la dictadura militar. Le gustaba escribir, escribía poesías, amaba tanto la vida como amaba el deporte, amaba escribir, amaba su familia. En cualquier hoja escribía, pero la poesía que realmente se reconoce hoy en todo, desde Roma hasta todas las provincias de Argentina, es para Voz Atleta. El 24 de marzo es una bisagra en la historia y en la sociedad argentina. Hay un antes y un después. Hay una experiencia trágica que define lo que hemos llamado el nunca más, que es algo que se ha difundido por el mundo y que supone una discontinuidad. Supone que eso que sucedió no debió haber sucedido y no debe suceder nunca más. La cuestión no es lo que sabemos, sino cómo hablamos de esto cada vez, cómo lo mantenemos en el tiempo, cómo lo relacionamos con la actualidad en cada momento, cómo percibimos la vigencia que tiene lo que llevó a que eso ocurriera. En estos 39 años hemos logrado la derogación de la ley de obediencia de vida y punto final. Hemos derogado los indultos. Digo hemos porque lo logró el pueblo argentino de tantos años de lucha, por conocer la verdad y por luchar por la justicia. Cuando pasaron corriendo donde está Miguel, donde está Miguel, pasaron a la casa y él dejó la puerta abierta. Entraron tres corriendo y los demás se pusieron en las paredes de ambos lados de la casa. Cuando lo hicieron levantar, lo primero que le preguntaron por qué tenía esa bandera y él le dijo que era argentino. Tiraron biblioteca, tiraron libros, no encontraron nada porque las armas de él eran sus ideales. Le dijeron que se vista y que salga. Mi hermana salió por el costado diciéndole para que le dé un beso a mi mami. Le dijeron no, que ya volvía. Cuando salió a la calle le pusieron la venda en los ojos, hicieron cruzar la vía y ahí estaba el forfacón. Es un 24 de marzo que sucede a muchos logros que se han realizado en la política, en la estatalidad, incluyendo el campo de los derechos humanos y la de memoria. Y con toda la complejidad que eso supone, porque vivimos simultáneamente la memoria como algo que se logra, pero la memoria nunca es algo que se logra, sino que siempre es algo que se pierde y que hay que volver a ganar. Nunca se llega a un lugar donde uno puede estar cómodamente situado. Siempre es una cuestión que refiere a la actualidad, a entender mejor la actualidad y ver qué relación tiene con el pasado. Hay una conciencia colectiva en Argentina que es irreversible respecto del pasado, aun cuando tengamos reveses. La lucha por la justicia social, por la igualdad, por la emancipación, es una lucha que nunca termina, que nunca se gana, que nunca concluye, que nunca se puede decir hemos llegado a un punto. Y la verdad que es un mes muy particular, es de reflexión, porque la memoria hay que ejercerla día a día, por la democracia, por la vida, por que todos tengamos la libertad que nos merecemos, porque sin la memoria no se va a construir un futuro. Quizás estos años que pasaron estuvieron muy marcados por la cuestión de lo punitivo, de la justicia en el sentido procedimental, procesual, el castigo, ¿no es cierto? Ese ha sido nuestro estilo argentino de estos años. Bueno, esa no es la única dimensión. Toda la vida social está atravesada por la memoria, y toda la vida social se interroga acerca de la convivencia en términos de paz, de justicia, de construcción social. Entonces, eso es lo que tiene vigencia, y detrás de eso tenemos que seguir siempre. Me parece que el 24 de marzo es una cita que va, que no podemos olvidar, pero tampoco podemos perdonar, y tenemos que lograr justicia. No a la impunidad de ayer y de hoy. Esa es nuestra consigna por la cual marchamos todos los cuartos viernes de cada mes en Plaza San Martín. Gracias. 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 Gracias.